Y seguimos en música, cumbia, diez mil maneras Quien se lo sepa, quien te dice, Iseiro, que lo cante conmigo, dice así Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantarnos Porque no camino como a mí, de la mano solo sin decir Nada solo va a estar aquí, se siente conmigo, no No es para mí vivir así, tal vez es para ti, ¿qué vas a decidir? Si es de mi manera, se olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, porque sí que no Si es de mi silencio, es fiel y claro, ningún secreto que ocultar No es para mí vivir así, tal vez es para ti ¿Qué vas a decidir? Si eres mi manera de olvidarte, rescatarnos e intentar Cuidarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si eres mi silencio es que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de fingir Se está acabando el tiempo lentamente Oye, ¿quién se sabe el coro? Quiero escucharlo como suena Si eres mi manera de olvidarte, rescatarnos e intentar Cuidarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si eres mi silencio es que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Síguelo bailando, síguelo gozando así Con el combo ¿Qué te digo eso, no? ¡Vamos, sí! Y ahora sí, que se oiga ese coro bien fuerte, ¿cómo suena? Si eres mi manera de olvidarte, rescatarnos e intentar Cuidarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si eres mi silencio es que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Eso, bailalo, bailalo, díselo Soy del combo dominicano, el combo dominicano ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Muy bien bailado! ¡Sí, señor!